Música Cante lo requesto, súper bien confiante Música Ete lo requesto, súper bien confiante Música Cante lo requesto, súper bien confiante Música Otra vez en ti te lo puedo sorprender, vengo siempre Otra vez en ti te lo puedo sorprender, vengo siempre Otra vez en ti te lo puedo sorprender, vengo siempre Otra vez en ti te lo puedo sorprender, vengo siempre Otra vez en ti te lo puedo sorprender, vengo siempre No hay consciente Otra vez es dinero Por su cremiento no hay consciente Otra vez es dinero Por su cremiento no hay consciente